La suspensión de las exportaciones de harina es temporal y en cualquier momento podría ser revocada. El ministro de Industria, Comercio y Mipimes, Ito Bisonó, dijo que el subsidio fue eliminado y dejado los precios al juego de la oferta y la demanda. Pero de repente se nos dispara 25% el precio de la harina. Y nos preguntamos, bueno, pero en el mercado hay cierta estabilidad en el trigo, cierta estabilidad en el maíz, cierta estabilidad en los otros componentes. Y cuando hacemos el levantamiento, bueno, pues nos dimos cuenta que la exportación que venía creciendo en este año en un 48, podemos hablar de números redondos, un 50%, pero en comparación con el año anterior, 70% de crecimiento. El funcionario dijo que el espíritu es que República Dominicana exporte más, pero sin el riesgo de desabastecimiento a nivel local. Nos juntamos primero con los molineros, le explicamos, ellos entendieron claramente, y en apenas, nos juntamos con ellos el miércoles pasado, jueves pasado, y en apenas los días que van, ya comienzan los canales de distribución en el mercado nacional a abastecerse de harina y a estabilizarse los precios. Y estas son medidas, decisiones y situaciones que se han dado anteriormente en el país. Esto, visto no sostuvo que el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES monitorea diariamente los precios de los productos de primera necesidad.